El proyecto Empoderamiento y Emprendimiento para Mujeres e Innovación EMI es la respuesta de Geifere y Epades para cumplir con el objetivo de contribuir al empoderamiento social y económico de las mujeres en 14 municipios de Sololá y Las Verapaces, a través de tres componentes esenciales. Desarrollo de autoahorro, la implementación de modelos de negocios enfocados en empresas rurales, que generen emprendimientos socioproductivos en cadenas de valor como fibras, colorantes, hortalizas y producción animal, utilizando la metodología empresarial EMI, basada en la organización, mercado, producción y finanzas. Y por último, fortalecemos la asociatividad e inclusión financiera, mejorando así las condiciones de vida de la población con la que trabajamos, al fortalecer sus conocimientos en el manejo adecuado y responsable de sus recursos. Mi nombre es Juana María Chávez, originaria del paraje de Xepec, Cantón Chichimut, Santa Lucía, Autatlán. Tengo 40 años de edad, mujer indígena mayaquiché. Soy madre de tres hijos, de Juan Carlos Nochávez, de Fátima Lucía y de Samara Concepción. Quiero brevemente compartir con ustedes de cómo empecé con mi pequeña granja de la que ahora soy propietaria de la granja avícola Xepec. Empecé con la idea de mi negocio por mi nena Samara Concepción que padece de parálisis cerebral infantil. Soñé con un negocio en la que me puede permitir de ayudar a mi esposo de los gastos que se realizaba con mi nena Samara Concepción y pensé en la granja de la que ahora soy propietaria. En una de las reuniones en la que asisto, supe cómo Heifer apoyaba a mujeres a emprender sus negocios y me despertó la idea y me acerqué a ellos. El 11 de julio del 2019 empezamos con las 65 gallinas gracias a la asistencia empresarial y técnica que se nos brindó y empezamos de lleno. En granja avícola Xepec les ofrecemos huevos frescos, nutritivos y de buena calidad. Al mismo tiempo les ofrecemos carne de gallinas semicriollas, destasadas y en pie. Desde que empezamos con la producción, con mi familia empezamos a disfrutar de los huevos frescos y nutritivos. También aprendimos a hacer los costos de producción, precios de venta, registros de venta, cartera de clientes y el logotipo que nos identifica de nuestro negocio Gran Javícola Xepec. Yo soy madre de una nena con parálisis cerebral, pero eso no fue el obstáculo de que no realizara mis sueños como mujer emprendedora. Invito a todas las mujeres a que no tengan miedo de emprender con un pequeño negocio, porque todo es posible si tenemos la voluntad, el interés de hacer algo nuevo y todas tenemos la capacidad de administrar un negocio. Mi nombre es Carlos Estuardo Noj, soy parte de la granja avícola Xepec. A las gallinas las recibimos de 18 semanas, pero sin embargo nosotros conocemos de un plan de vacunación que traen las gallinas desde el primer día hasta las 18 semanas. En un día normal de trabajo pues nosotros alimentamos a las gallinas con concentrado dos veces al día, una en la mañana y otra en la tarde. Así también les damos hierbas para mejorar la calidad de huevo. En cuanto al manejo que les damos a las gallinas pues cambiamos de cama cada mes, movemos cama cada tres días, limpiamos, las tapamos cuando hay mucho aire y en las tardes lógicamente pues dejamos cubierto el galfón. Si usted está interesado en algunos de nuestros productos puede llamarnos a los números 33 94 54 63 o en el 40 98 32 48 o puede buscarnos en Instagram o en Facebook como granjavícola Xepec.